¡Uy, qué bella soy! ¡Me encanta silbar! ¡Y esta flor es para mí! A ver, tengo una idea. Lo voy a soplar un poco con este abanico y ahora es mía. ¡Qué linda me veo! A ver, ¿debo escoger una? A ver, voy a escoger... A ver, a ver... Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál carta voy a escoger esta? ¿Es una calavera? ¡Me mató! ¡Muere! Oye, querido amigo. ¿Qué haces con esa espada? Nunca podrás vencerme. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Oye! ¡Eso no era parte del trato! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que bien, porque miren lo que voy a hacer. ¿Aparezco aquí? ¿Aparezco ahora en este? ¡Y este se está derrumbando! ¡Y no puedo desaparecer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Soy el diablo! ¡Y voy por ti! Soy el Dr. Strange Y mira lo que voy a hacer, ¿te parece? ¡Mira lo que hago! ¡Estoy teletransportando todas estas rocas! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¿Te gusta mi pedazo de pan? ¿Quieres un poco? Pues creo que te voy a dar un poco ¿No te gusta? ¡Presta para la orquesta! ¿Me lo voy a comer todo? ¡Lo te voy a dar, por idiota! ¡Era una broma! ¡Este Among Us es solo mío! ¡Y lo puedo tratar como me dé la gana! ¡Oye! ¡A ver, pequeño! ¡Coloca tu carta aquí! ¿Ahora la ves? ¿Esta es tu carta? ¿Sí lo es? ¿Ves que soy un mago? Ahora con esta carta creo que vamos a explotar ¡Oye, estoy esperando mucho! ¡Lánzame la bola, chico! ¡Bien! ¡No! ¡Lánzamela otra vez! ¡Vamos! ¡Oye, lánzala! ¡Bien! ¡Creo que esto se va a caer! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.